La música clásica, la música ligera, un poco de jazz y pues cultura, mucha cultura. En esta ocasión tenemos a Jenny Castellanos acá con nosotros que nos trae información acerca de su trabajo como actriz de teatro. Ella es pues de las radioactrices que ustedes escuchan cada sábado y cada miércoles en el Radioteatro Judite Castellanos. Y pues hoy día nos trae información acerca de algunas presentaciones en vivo que están teniendo acá en algunos teatros de la Ciudad de Guatemala. Así es que mi estimada Jenny, bienvenida a Radio Faro Cultural. Gracias, gracias a Radio Faro Cultural por el espacio que nos dan a los artistas para poder promocionar nuestras obras. En este momento pues gracias a Dios estoy en dos proyectos diferentes, muy buenos los dos por cierto. El primero es el Grandes Chávez, el cual se está presentando a las 8 de la noche el sábado, este sábado 22, en el solo teatro en las Américas. Y la última presentación que va a hacer el 28, viernes 28, siempre en el Teatro de las Américas a las 8 de la noche. Así que están cordialmente invitados. Es una puesta en escena muy fuerte para los que les gusta la tragicomedia. Tiene pues rasgos o tiene esbozos cómicos, pero la tragedia también está presente. De esta hora es una obra argentina muy buena, premiada a nivel internacional y que no se puede perder. Claro, ¿y quién la dirige? La dirige, ay, es que su nombre artístico no me recuerdo, pero creo que es Fabricio Benazzi, pero es su nombre artístico, ¿verdad? Pero pues es Buffon Art Company, la compañía que lo está produciendo y lo está realizando y pues ahí estamos teniendo una participación. Y también tenemos la obra del Cianuro, Solo con Leche, el cual se está presentando en el Teatro de Don Juan los días jueves a las 8 de la noche. Ese sí es totalmente humor negro, comedia, pero es una comedia fuerte también. En esta sí se van a ir a morir de la risa, ¿verdad? Los que les gusta la tragicomedia pueden ir el sábado a solo teatro. O bien, si les gusta el humor negro divertido y fuerte, pues pueden ir al Teatro de Don Juan a las 8 de la noche, solo los días jueves. Solo los jueves a las 8 de la noche. Muy bien, ¿y quién dirige la otra? Jorge Hernández Bielman, el maestro Jorge Hernández Bielman es el que dirige la del Cianuro Solo con Leche, que es esta obra que te cuento de humor negro, donde 12 actores en escena están disputándose ahí una herencia. Y bueno, se la tiene que ir a disfrutar e irla a verla porque no se la puede perder. Muy bien, bueno, entonces estás en el Grandes Chaves, que ya tiene sus últimas presentaciones. Así es, el 22, sábado 22 y el viernes 28, son las últimas presentaciones en solo teatro a las 8 de la noche. Ambas. Ambas, así que puede ir, si no puede, entre semana, puede ir el sábado a ver el Grandes Chaves, es una obra argentina, como te decía, muy fuerte, para los que desean ir con su pareja, creo que da un mensaje muy fuerte, muy esencial para la comunicación entre pareja, y bueno, también se va a ir a divertir y a distraer un rato. Muy bien, y entonces, Cianuro con... Solo o con leche. Solo o con leche, es a los jueves de aquí hasta... ¿Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante y en su teatro. No, esa y en el teatro de Don Juan. En el teatro de Don Juan, los jueves a las 8 de la noche. Esta es de un español, que es de apellido Milian, y es una obra bien enredada, con final inesperado. Ya, pues, algunas personas la han visto, y pues hemos tenido buenos comentarios acerca de ella. Este es Mornero, como te digo, para irse a divertir, los jueves a las 8 de la noche, en el teatro de Don Juan, en la zona 1. ¿Algunos nombres importantes del elenco? Bueno, pues está, por ejemplo, Paola Estrada, que es la que hace Justina en el Cianuro Solo con Leche. También, pues, hay varios actores reconocidos. La China Godoy, por ejemplo. Cecia Godoy, que también tiene mucha trayectoria. Está Renato Martínez, que también, pues, es bastante conocido. Y un elenco, de verdad, muy bueno, con mucha experiencia, que nos está esperando en el teatro para que ustedes puedan llegar. Muy bien. Bueno, entonces, les esperamos en los próximos jueves, en el teatro de Don Juan, con Cianuro Solo con Leche, a las 8 de la noche. Así es. Y los, el viernes 28 y sábado 22, dijiste, ¿verdad? Así es. En las últimas presentaciones. En febrero, en las últimas presentaciones de la obra del Grandes Chaves. El Soloteatro en las Américas. Invita a Radio Faro Cultural del Ministerio de Cultura y Deportes. Y, por supuesto, gracias, Jenny, por brindarnos esta entrevista y ponernos al día con lo que estás haciendo en el teatro. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio a Radio Faro Cultural. A la orden, continuamos con más música aquí en Radio Faro Cultural 104.5. A la orden, continuamos con más música.